Vamos con nuestros compañeros de Fútbol Picante para que nos ayuden con el análisis de la jornada de hoy. Adelante, Mauricio, compañeros. Gracias, Jorge Eduardo, Cari. Qué gusto saludarlo. Fuerte abrazo para todos en SportsCenter. Seguimos aquí en la mesa de Fútbol Picante con Roberto Gómez Junco, Ricardo Ferretti, Ricardo Peláez, Héctor Huerta. Y arranco contigo, Héctor. Más allá de saludarte, preguntarte qué te pareció la presentación el día de hoy de las Águilas de la América con las modificaciones que hace su técnica. Sí, fue una América B, digamos, porque ya estaban más mezclados titulares y suplentes. Ganó con el equipo C en Tijuana, ganó con el equipo a Querétaro y ahora le gana el partido de hoy. Y fíjate que la América me parece que tiene una actitud siempre de ganar en los partidos. Y esa actitud me gusta. No es como Tigres o Monterrey que tienen sus altibajos. La América sabe a lo que va en cada partido. Y hoy le están saliendo muchas opciones a Yardín, posibilidades de que un jugador sustituya a otro y no se note en el funcionamiento del equipo. La América es el que ha funcionado mejor los tres partidos del torneo. Ya decías, América, en esos tres partidos ha jugado con el plantel C, el plantel A, hoy el plantel B. Un híbrido, Ricardo Peláez, y no pierde la idea, no pierde el estilo. Sigue siendo un equipo que hoy, por lo menos en el primer tiempo, se pudo ir al descanso. Muy buena dirección técnica, muy buenas correcciones. El equipo sigue siendo una ofensiva poderosa, se defiende cada vez mejor. Cambia jugadores, entra uno y hace lo mismo o mejor que el otro. Eso para mí es una gestión importante. El equipo juega alegre, gana, gusta, tres resultados de dos goles. Ya tiene una diferencia de goles muy importante. Pero lo más importante para mí es que está pensando en, no nomás en la liga, está pensando en lo que viene. Que es una CONCACAF, con Mundial de Clubes incluido, donde va a haber una modificación en el formato. Va a ser más complicado. Va a enfrentar rivales de alta jerarquía, si la gana. Y es un objetivo, sin duda, trazado por el propietario y por la directiva del propio equipo de las Águilas de América. Señores, Gómez Junco y Ferretti estuvieron en la transmisión del partido atlético de San Luis contra Tigres. Un San Luis Roberto que fue mejor que Tigres en el primer tiempo, pero después en la postura parece que se equivoca y termina ganando el compromiso del equipo. Y el primer tiempo por eso fue más atractivo, aunque sí fue mejor San Luis, pero había fútbol de ambos lados. En la segunda parte creo que el San Luis renunció demasiado a muchas cosas. Se dio por completo la iniciativa, insistió en salir jugando y entregó balones. Tenía rato de no ver que un equipo entregara tantos balones tan sencillos en la salida. Y los Tigres poco imaginativos, pero bueno, de repente aparece el peso de las individualidades, como apareció el de Córdoba. Le permitiste al rival jugar mucho tiempo cerca de tu área, le regalaste la pelota. O sea, cuando le da la vuelta muy pronto Tigres, San Luis quiere corregir, pero ya los Tigres eran dueños del partido y del balón. Ya no se lo arrebatas porque se lo regalaste antes. Golazo de Córdoba, una muy buena jugada que firma Bruneta y Tigres todavía pudo haber hecho un gol más, Tuca. Sí, pero después de ver el primer tiempo, llegamos a la conclusión de que Tigres gana por lo que dejó de hacer San Luis. O sea, San Luis el segundo tiempo pues prácticamente, o sea, ya quería empatar y terminó perdiendo. O sea, con la actitud, con el fútbol que desplegó el segundo tiempo, pues se veía claramente que quería, bueno, como lo que sucedió, perder. Entregó el partido del segundo tiempo. Tres partidos disputados por América Tigres. Estos dos equipos que fueron finalistas el torneo pasado, estos dos equipos, los tres partidos. Uno jugando mejor que el otro, ¿no? Este campeonato, América convenciendo más y jugando mejor. Un comentario rapidito de lo sucedido en Monterrey, entre Rayados y Querétaro. Héctor Huerta. Bueno, lo del Monterrey, esos altibajos tan pronunciados que muestran el torneo, en la liguilla sobre todo, otra vez se manifestaron. Teniendo un plantelazo muy poderoso, no pudo con el Querétaro, que además hay que destacar esta actitud del Querétaro, ¿no? De hacer de sus propias tenizas tratar de construir una casa, ¿no? Porque es un equipo muy limitado de plantel, ni comparar las nóminas de los dos equipos de hoy. Pero en la cancha se la rifaron bien. Brandon Vázquez debuta con un gol. No me gusta todavía la ofensiva que nos vendieron, que no lo ha logrado el Tano. Y defensivamente da muchísimas ventajas del equipo de Monterrey. Muchísimas. Pero todavía sigue siendo uno de los candidatos. Sí, claro. América Tigres y Monterrey siguen siendo. Siguen siendo los candidatos. Totalmente. Roberto no da el salto de calidad. Un tanto sobrado el Monterrey, como suele serlo. Y mucho mérito lo de los querétanos. Gracias, Roberto. Gracias, Tuca. Gracias, Ricardo. Saludos. Gracias, Héctor. Es momento de volver con ustedes al Estudio Sports Center. Jorge Eduardo, Cari. Adelante. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.